¡Suscríbete! ¡Suscríbete al 12! Por dentro la carga del 5. Muy cerca a las punteras el 8. Por dentro el 3 desde el fondo carga el 6 y el 7. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. En la delantera nos viene haciendo la competidora número 2 seguida por el 4. Por dentro el 8 más atrás viene ganado el terreno el 12. Descuentan las competidoras los últimos 100 metros de carrera. Y viene corriendo fácil en la vanguardia. El 2 con ventaja siempre sobre la competidora número 4 desde el fondo el 6. 50 metros finales se impone el 2 con clara ventaja sobre el 4. Tercera ubicación para el 6 por dentro el 8. ¡Recruzaron el disco!